Yo no sé Yo no sé lo que hice ayer Fumando marihuana, tomando trinquilas Cogiendo mil viejas, viviendo mi vida Yo no sé Lo que pasó ayer Me puse bien lejos en el fin de semana Me puse bien mucho, no trabajo mañana Solo tengo una vida Hay que pasarla ayer Pasarla bien Baby, vente a la cama o a la playa Tú puedes escoger Tú puedes escoger Baby, no hablas al pasar Pasárame la mano y vamos al futuro No perdemos mucho, todo pasa por una razón Deja todo, baby, vamos a bailar Yo no sé No sé Lo que hice ayer Fumando marihuana, tomando trinquilas Cogiendo mil viejas, viviendo mi vida Yo no sé Lo que pasó ayer ¿Qué pasó ayer? ¿Quién puede saber? Me puse bien loco En estudio Haciendo canciones Fumando marihuana Con una morita Bien chingona Estaba mamando Oh, 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 oh Estaba bien loco Oh, 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 oh Yo no sé qué pasó ¿Qué pasó ayer? Yo no sé No sé No sé Lo que hice Ya Ay Fumando marihuana Tomando trinquilas Escogiendo mil viejas, viviendo mi vida Yo no sé Lo que pasó ayer Lo que pasó ayer